La duquesa de Medina Feria es el palo de picas, es la reina de picas, que es el palo más poderoso de la baraja. De alguna manera es la reina en la sombra y por eso tiene el más poderoso palo, el de picas. La duquesa de Albas es la reina de corazones, primero por su azarosa e interesante vida y luego además porque realmente yo creo que está en el corazón de muchos españoles y se lo ha ganado a pulso. Le di el palo de diamantes quizá por las aristas que tiene y por la dificultad del personaje a la duquesa de Medina Sidonia y el palo amable que es el de Tréboles, pues se lo he dado a la duquesa de Arcos precisamente por la cercanía que tengo con ella y por la gran intimidad que me une a su familia. José Miguel Carrillo de Albornoz ha publicado casi una veintena de libros tras el éxito en México de su primera novela, Memorias de Doña Isabel de Moctezuma. Este autor extremeño que nació en Cáceres en 1959 es un apasionado de la historia. Entre algunos de sus libros destaca el comendador de Alcántara una obra biográfica sobre Nicolás de Obando y Flores, primer gobernador de Indias. El imperio español no es Hernán Cortés, el imperio español es Nicolás de Obando, que se lleva a Hernán Cortés y a Pizarro y a todos los demás cuando realmente llega a la española y genera lo que es la base administrativa y la base de lo que sería el posterior imperio. Creo que es una persona muy desconocida, muy poco estudiada y con una vinculación con Cáceres tan fuerte que realmente yo creo que es una persona a la que se le debe un homenaje muy importante. Duquesas, un póker de damas en la España del siglo XX, es su último libro. Sus personajes son cuatro mujeres aristócratas representantes de la nobleza española. Quizá lo importante verdaderamente es haber conseguido hablar con ella muchas veces y el haber conseguido de primera mano unos retazos de lo que ha sido su vida interesante, importante y sobre todo yo creo que para la historia de España esencial que se guarde la memoria de una señora que en realidad socialmente es la más importante del país. Yo creo que en el fondo es una vida de una señora que ha sufrido mucho, centrada mucho en que sus hijas sean felices y que nunca se ha rendido, jamás se ha rendido. Entonces yo creo que lo más bonito que tiene es que ante las adversidades de la vida siempre ha sabido ponerle valor y tesón. Tiene un conjunto de cosas que gustan mucho en la sociedad actual incluida su independencia y su capacidad de romper moldes al casarse recientemente en terceras nupcias y yo creo que es un personaje que probablemente sea el más digno de mención de toda la nobleza del siglo XX aunque solo sea por la enorme capacidad que ha tenido de reinventarse a sí misma constantemente y luego además la labor fabulosa de mantenimiento de un patrimonio que ha estado amenazado durante varias décadas por falta de liquidez. Ha sido una excelente duquesa y una horrible madre entonces ese contraste entre las dos cosas yo creo que hace del personaje siempre alguien digno de estudio luego queridísima por el pueblo porque allá donde he ido en lo que eran los antiguos estados de la Casa Medina Sidonia o sea que ella ha visitado mucho no solo desde Vicente Palomares que fue muy público sino en diferentes ocasiones y todos guardan un recuerdo fabuloso de ella. Pero el próximo año José Miguel publicará un nuevo libro la historia que transcurrirá en la capital de España en Madrid según su autor es interesante y compleja. Digamos que es la novela de una segunda oportunidad es la novela de un aristócrata de hoy eso sí un aristócrata de hoy que de repente pues decide realmente aprovechar su vida cuando la vida le da una segunda oportunidad. Consciente del delicado momento por el que pasan las editoriales y los autores para publicar libros en formato de papel este escritor apuesta firmemente por la red, por la lectura online. Para el autor es una alegría profunda quiere decirse que sus hijos no se han muerto, están vivos tan vivos porque incluso hay libros muy vendidos que no los encuentras, no se pueden encontrar. Con el paso al formato digital eso se radica o sea una vez que los libros están en formato digital tú los tienes siempre y probablemente los títulos más hay títulos buenos que probablemente se vuelvan a vender y se vendan mejor incluso en formato digital de lo que se vendieron en papel. José Miguel Carrillo de Albornoz cacereño, hijo de don José Carrillo de Albornoz y Montijano pertenece por línea paterna a la casa de los marqueses de Senda Blanca su madre, doña Blanca Muñoz de San Pedro y Flores del Izaur fue vizcondesa de Torre Hidalgo segunda hija del escritor extremeño Miguel Muñoz de San Miguel vizconde de Torre Hidalgo y varón de Campo de Águilas en la actualidad el escritor extremeño ostenta el título de vizconde de Torre Hidalgo su residencia la tiene fijada en el castillo de las Seguras en el término municipal de Cáceres la construcción es una antigua casa fortificada restaurada en torno a 1929 siendo original del siglo XV la torre medieval de una de sus esquinas licenciado en derecho comisario de exposiciones y asesor de inversiones de arte este noble escritor es un amante del arte contemporáneo desde su estancia en París me he molestado pues un poco en seguir las tendencias actuales tanto en... ya en la época de la movida era amigo de los pintores pues de Guillermo Pérez Villalta de Siegfried y Martín Begué de Carlos Fons que eran los pintores de la movida y que luego pues algunos ya han llegado a los museos y eso ya me llevo pues a... pues a coleccionar a conocer y a meterme en el mundo del arte José Miguel cree que el arte contemporáneo está alejado del pueblo a pesar de los esfuerzos por acercarlo a través por ejemplo del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz el Museo Fostel en Malpartida de Cáceres o el Centro El Gadalvear de Cáceres Yo creo que nuestra tierra todavía está pues años luz de otras comunidades en cuanto a la apreciación del arte contemporáneo entonces yo creo que habría que hacer una promoción mayor un mayor seguimiento yo diría que desde el colegio escolar o sea, llevar a los niños a los museos el enseñarles por qué el arte evoluciona como lo hace entonces yo creo que si se da esa formación probablemente lo que generemos es gente más formada Afincado en Extremadura desde hace dos años y viviendo a medio camino entre Madrid y Cáceres José Miguel cree que Extremadura está en un momento interesante de cambio momento que debería aprovecharnos cuenta para proyectar una buena imagen en el exterior Yo creo que se tienen que hacer proyectos culturales más ambiciosos a mí me encantaría poder colaborar con el mundo de la cultura extremeña con mis contactos con mis conocimientos para poder hacer una de esas grandes exposiciones que luego dan verdadero renombre a esta tierra yo creo que aquí quizá en este momento lo que ha faltado es ambición cultural y dar de lo que tenemos realmente proyectar darle una proyección internacional su experiencia y sus conocimientos los pone José Miguel Carrillo de Albornoz al servicio de los extremeños un abogado y escritor que aunque nunca se fue del todo de Extremadura en plena madurez vuelve para quedarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!